Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy claramente les voy a hablar sobre personajes de caricaturas que tienen algún tipo de trastorno mental o enfermedad mental en sí. También aviso que no les voy a hablar tipo, o sea, todo raro, como Timmy Turner tiene esquizofrenia o cosas de ese aspecto, son todas respaldadas, entonces no se preocupen. Entonces, sin más que decir, empecemos. Bojack Horseman, de la caricatura de Netflix del mismo nombre, sufre de lo que podemos categorizar como una conducta autodestructiva. La conducta autodestructiva es una especie de desorden en el cual una persona hace cosas para dañarse a sí mismo o su reputación. Bojack claramente sufre de esto, hasta cierto punto donde todos sus amigos se lo han recalcado de una manera u otra. Para sustentar esto, Bojack ha hecho cosas desde tratarse de ahorcar solo para hacer que su pareja le dijera que lo amaba, hasta casi tener relaciones con la hija de una de sus viejas amigas, dejando a la chica traumada. Ha ido a espiar a distintas personas, abandonó a una de sus amigos porque es ter homosexual y hasta casi provoca un choque mortal. Este, a diferencia de los personajes de esta lista, es un personaje cuya enfermedad mental es canónica, siendo esta el desorden de múltiples personalidades. En total tiene 5 de estas, sus personalidades varían desde un anciano llamado Chester hasta una entidad malvada llamada Maul. Tiene otras como Manitoba Smith, la cual es como una Indiana Jones, y una parodia de The Situation de Jersey Shore. También, ya al final de la serie, muestran a este personaje venciendo la enfermedad. Lulu es la descripción gráfica de la depresión en sí. Algunos ejemplos que respaldan esto serían el hecho de que se corta constantemente, que repite constantemente que nunca nadie la va a querer, que come mucho para tratar de sentirse mejor con ella misma, que hay veces que solo se sienta sin hacer nada, claramente deprimida, entre otras múltiples cosas. Es que es en serio, uno de los rasgos característicos de este personaje es que hace burla a la gente que sufre de esta enfermedad. También personajes como Charlie Brown muestran síntomas de esta muy conocida patología. Es increíblemente negativo, tiene muy baja autoestima, a veces hace cosas que él sabe que lo harán triste, hace demasiadas preguntas existenciales y le gusta pasar tiempo solo. Por otro lado, leí que él también sería un buen candidato a tener un trastorno de personalidad por evitación, principalmente porque éste involucra a la persona sintiéndose tímida, baja varias situaciones sociales, sintiéndose inadecuado y muy sensible a rechazo, cualidades que todos sabemos que Charlie Brown tiene. Mac y Blue de Mansión Foster Estos dos son un caso especial que me tomó algo de tiempo poner en palabras. Blue, por un lado, sería un típico caso de egocentrismo, se preocupa por sí mismo en exceso y en varias ocasiones piensa que él es lo mejor. Por otro lado, también muestra las cosas de dependencia psicológica. Mac es básicamente el ancla de Blue. Este siendo su amigo, se pone triste y hasta ansioso como se ha visto en episodios como Adiós a Blue. Un trillón de páginas se copian y afirman que Helga Hepataki sufre de trastorno bipolar. Eso, en efecto, es una teoría y no podemos realmente probar esto al 100% puesto que Helga es realmente un personaje bastante complicado. Lo que sí puedo afirmar es que sufre de idealización, un término que Musa Navati acunó ya hace unos años. Este involucra a una persona sobrevalorando a otra por X o Y razón. Por eso la idealización es también llamada sobrevaloración patológica. Hay varios síntomas que encajan con Helga, pero el más evidente es uno en el que las personas que sufren de esto suelen dedicar horas y horas de esfuerzo haciendo diferentes cosas como poemas, canciones, entre otras, para su persona especial. Cosa que Helga muy claramente hace. Bueno chicos, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por estar en este canal otra semana conmigo. Y ya somos 17 mil suscriptores. No pudiera estar más contenta, en serio lo agradezco mucho. Si les ha gustado este video no olviden dejar, bueno, like y dejar un comentario. Y suscribirse si no lo han hecho. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana.